A nombre del Consejo de Gobierno de la Confederación de los Pueblos de la Universidad de Quicho y del Ecuador de Jornari, en este sexto año de aniversario a la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Amauta y Huasi, felicitar y desear éxitos totales para que encaminen esa universidad, dar esa educación superior a nuestros pueblos y nacionalidades y también a todos los ecuatorianos.